Estamos en comunicación con el profesor Ramírez Cuba, director técnico de la escuadra FC Cauciño, que el fin de semana ganó por la cuenta de 2 a 0 a su rival de esta llave al equipo del Deportivo Enciniano. Profesor Ramírez, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias realmente por la oportunidad. Primero que nada, profesor, felicitarle por el triunfo del fin de semana, pero ahora se viene el partido de revancha este fin de semana, profesor. Bueno, sí, salgamos el partido de adelante, pero igual me quedé bastante incómodo porque a lo mejor hubiésemos tenido un resultado más favorable. No tuvimos tranquilidad, no tuvimos un poco de paciencia y aseguramos prácticamente la facilitación, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos hablando con los jugadores, concientizando y asegurando los errores que se cometen incidiendo un poco más en la parte física, ¿no? Y a estas, la semana pasada y esta semana, una semana larga de cara al partido y tratar de recondicionar a los jugadores, creo, después de la silla de partidas que ha habido antes que esta. Y después, bueno, todavía no se sabe dónde vamos a jugar, se explicó un montón de sitios, bueno, no sé si tendrán la posibilidad de escoger, no sé, otros sitios que no se hayan presentado las localías, pues no, pero bueno, igual, en cualquier parte o en cualquier lugar donde nos toque enfrentar el partido de vuelta, lo haremos con mucha responsabilidad y sobre todo pensando en lograr la clasificación, ¿no? Claro. Bueno, después de mucho tiempo se ha vuelto a jugar en este escenario deportivo, un partido de la Copa Perú. Suponemos que se siente más cómodo jugar en este escenario deportivo del Estadio Guillermo Briseño o Rosa Meina, de la ciudad de Juliaca. No, o sea, tampoco en los estadios de hoy me siento cómodo jugar en los estadios de hoy, porque es una cantidad sintética de buen material, se puede jugar bien. Y yo también, no sé si en tu radio o en otros colegas tuyos, comenté de que aquí la única situación, la única forma que sirve a nivel nacional es una buena cancha sintética con sellos FIFA, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Rosa Meina, yo hubiese aconsejado que pongan sintético con un buen drenaje, porque a las finales se necesita entrenar, ¿no? Ahora, tú entrenas en estas canchas que son bastante dedicadas, y no puedes entrenar, ¿cuántos? ¿Dos, tres días? Ahora, me di cuenta que tienes que entrenar tres veces a la semana y vas al partido oficial, y sí, casi siempre, después de cada partido, hay que hacer mantenimiento, mejoras y hay que paralizar un poco los entrenamientos, ¿no? Y definitivamente aquí en nuestro Perú, pues no hay infraestructura, no hay dónde entrenarse, porque tú para jugar en una cancha tienes que entrenarte y serte localista, pues no, y conocer todos los centímetros que se utilizan, pues no. Pero bueno, igual, o sea, la cancha no está en perfectas condiciones, pero sí se puede jugar bien al fútbol, y después, como repito, no sé si sea en el Briseño, o sea, en otra cancha sintética, en este caso, en otro segundo día, nos sentimos bastante cómodos también. Claro, el de conocer el escenario deportivo. Profesor, se viene el partido de vuelta, bueno, no quiero adelantarme. Profesor, ¿qué piensas sobre el nivel de la Copa Perú, de estos cuatro que están jugando en este momento? Porque recordemos que los refuerzos van a salir de aquí, profesor. Sí, los equipos que clasifican a la nacional, los refuerzos tienen que ser en el mismo departamento, que no hay otra. Salvo, si clasificas a la etapa final de la Copa Perú, pueden hacer tres refuerzos a nivel nacional. Pero esa estrategia está muy lejos, ¿no? Pero... Y no, bueno, ya no había inversión, pues no, este año acá, porque, bueno, anteriormente Ugarte está en Copa Perú, que dijo San Román, cuando la fin de nacer estaba bien, también había inversión y traían jugadores foráneos, pues no, ahora los equipos no han gastado, no han invertido en jugadores foráneos que marcan diferencias, pues no. Nosotros solamente tenemos cuatro, Chauca, Padilla, Cumbicos y Asca, que son los cuatro foráneos, y el resto integrados por jugadores acá, aparte que tenemos un frontel bastante corto, y bueno, y ha pasado situaciones, circunstancias, inclusive cerca de un mes, había... Chauca y Cumbicos, que son jugadores interesantes, importantes dentro de mi equipo, no estuvieron presentes, y siempre había un jugador por la conversación de Tarjeta María, en el caso de Valeriano, en el caso de Valeriano, en el caso de Valeriano, en el caso de Cabana. Entonces, si habría que trabajar y reestructurar y tratar de... Hemos cambiado el sistema, jugábamos con línea 3, después pusimos con línea 4, y bueno, y por lo menos seguimos existiendo, seguimos estando acá a 90 minutos de un partido importante para conseguir la etapa nacional. Y después, bueno, el nivel de lo que he visto, o sea, pero había, como te repito, Ugarte, Greg Coppon, marcado un poco la diferencia también, y siempre eran los clasificados, y los equipos generalmente del resto de provincias, tampoco había jugadores que marcaran mucha diferencia, pero no, igual. Pero uno ya, he visto, he conversado con algunos chicos en la posibilidad de que sigamos en carrera y tratar de mejorar el colectivo, no el equipo, y tratar de, mediante, clasificar y representar de la mejor manera en la etapa nacional al departamento, ¿no? Y bueno, ahora acabo de leer también, creo que ya Agustín Lozano, el presidente de la Federación, dio una conferencia de prensa, y que el próximo, ya no hay ascenso directo a Cuba Perú, hay ascenso directo a la Liga 2. O sea, se especulaba, se decía, de que el próximo año era el último año de Cuba Perú, ascenso directo, pero ahora ya no, ya vieron, los oficiales vieron la conferencia de prensa, de que el próximo año 2023, el campeón de la Cuba Perú va a la Liga 2, con cuatro jugadores mayores de 25 años solamente. Claro, y le quita mucho, mucho valor, ¿no?, esto de la Copa Perú, que es un campeonato tradicional ya, profesor. Profesor, ¿y qué podemos decir de los jugadores de la zona, ahí para escoger también, para estar afrontando lo que es la etapa nacional? Sí, yo tengo una lista, no he conversado, he visto, y hay algunos chicos que están apoyando, tratándose conmigo acá ya, tratándose de completar, porque te digo, somos un grupo reducido, a veces uno trabaja, con otros chicos que vienen de afuera, otros están golpeados, lesionados, enfermos, y bueno, hay chicos que he conversado, y llegan algunos tres, cuatro, y hay otros que viven fuera de Juliaca, y no se los puede traer ahora, porque demanda pasajes, o si se queda en la estadía, la alimentación, y el dirigente por ahí también, un poco comprensible uno, porque genera gasto, y si a la larga no plancificamos, ya se traería la plata al fecho de la basura, pero esperemos, pero sí, tengo jugadores, yo creo que falta de oportunidades, mejor es que, yo creo, con trabajo, con mucha confianza, con sacrificio, con esfuerzo y con disciplina, pueden dar, pueden dar que hablar, y yo, yo sí te aseguro de que, de donde ya antes pasamos, y con lo que tengo en mente, los jugadores, yo se le podría pelear a cualquiera, en cualquier cancha, eso sí, seguro. Claro, profesor, correcto, muchísimas gracias por la comunicación, profesor, y estaríamos pendientes del partido de vuelta, Muchísimas gracias, profesor. Muy amable, gracias. Correcto, era el profesor Ramírez Escuba, director técnico del equipo de los cauciños, que el fin de semana ganaron ellos, por la cuenta de 2 a 0, al deportivo en Siriano.